Creo que el próximo desafío voy a hacer lo de... ¡No, pendejo! Era un dron bomba. No sabía que había un pendejo ahí adentro, güey. ¿Qué dije al chat? ¿Qué estaba diciendo? Y lo decía el mexicano, se va a hacer... Sí, de hecho, nomás que no he hablado con el vato, se me ha olvidado contestarle. Pero sí, ya me hizo el mapa y todo en Roblox, ya no más falta hacer las preguntas y eso. Ah, el próximo desafío va a ser de... Vamos a repetir, yo creo que el... El speedrun de Minecraft. Creo que va a salir chido, ¿no? ¿Qué les gustó más, el speedrun normal o el de logros? Yo creo que los dos estuvieron cool. ¿Cuántas balas, cabrón? El de los logros, de verdad. Va, va. Creo que el de los logros está chido. ¿Y será la liga cohete? Yo creo que sí, pero... ¿Qué hago más a fondo y eso? Y planearlo bien. Siendo que es algo que sí, de verdad, se puede hacer bien, chido. Me encantaría encontrar patrocinadores para ese tipo de cosas, la neta. Es que sí está difícil, güey. Es que si yo me dedicara solamente a vender la marca, yo creo que sí lo haría, pero... El pedo es que yo no puedo, no tengo el puto tiempo para estar hablando con marcas y la verga, güey. Va a ser desafío Juan y la copa. No va a ser ni desafío ni... Va a ser un proyecto de los dos, yo creo. Ya veremos. La agencia no hace eso, pues están trabajando en ello, pero no sé qué tan hasta arriba está en prioridades, la verdad. Dime que te olvide... Eres el proyecto, no puedo estar en el desafío de Rocket. Ah, queremos hacer una pequeña liga de Rocket League, pero con... O sea, no se cuenta la Kings League, pero de Rocket League, ¿vale? Eh, donde vamos a agarrar de que a un chingo de cabrones vienen bien pasados de verga como el nene. Como a 48 güeyes. Cada... Y cada uno va a formar parte de un equipo de tres personas. Y esos equipos van a ser liderados por un creador de contenido. Por ejemplo, el equipo del Mariana, el equipo del Dede, el equipo de Juan, etc. Y pues ya van a tener como que su capitán, por así decirlo. Los creadores de contenido no jugarían. ¡Qué verga! Y hace un cabrón tirado ahí de la nada, güey. Ok, vale, tío. No, no va a ser capitán de cada país. No, no, no. Nada, pensé de eso, pero es que también está difícil eso. Igual se puede, pero ya veremos, ya veremos. Y pues eso, sería como un... Pero eso sería un evento, no sería de que una liga completa. O sea, sería un evento de tal vez dos días. El primer día hacemos un round robin, donde jueguen los 16 equipos contra todos. Y acumulen puntos, y el segundo día hacemos un playoff. Basado en la posición que quedaron en la liga. Así, tal cual. Aunque estaría chido que por quedar en primera posición o segunda posición, tercera posición de la liga. Se les diera una ventaja en los playoffs, ¿no? ¿Cuál podría ser esa ventaja? Que no fuera algo roto. Un comodino o algo, ¿no? O sea, que hayan motivación por quedar primero, segundo y tercero. Ni, 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 ni. A la verga, un pase directo a la final. Eh, podría ser, ¿eh? Bueno, es que no, porque si no luego le quitas todo el... El troque de lo del bracket. Pase directo a semi. Yo diría que sí. Algo así como pasarlos a una ventaja. Tipo así, como una semi o algo así. O escoger su rival. También podría ser el de escoger su rival, ¿eh? Me gusta eso también. Que valga la pena terminar en posiciones altas en la liga, ¿sabes? Pase de una derrota... Eh, también lo de pase de una derrota anulada también me gusta, ¿eh? A mí me gusta un poco eso. Que tengan la oportunidad de usar ese comodín. Tipo, si en la final pierden la primera vez, el otro equipo no gana de una. Sino que le tengan que ganar dos veces, algo así. Sí, creo que eso podría ser. Podría ser los tres. Podría ser un... O sea, en primer lugar, una vida extra. Por así decirlo, un más uno de vida. El segundo lugar que sea escoger tu rival. Y el tercer lugar que sea un gol en contra. Perdón, a favor. En el primer partido de las eliminatorias. Me gusta esa, ¿eh? Me gusta esa. Creo que sería una buena motivación de terminar en esos lugares. Y que no solamente sea un... Terminé en primero, segundo y tercero. Pero no hay nada de ganancia terminar primero, segundo y tercero. Más que enfrentarme al último de la tabla, ¿sabes? Que muchas veces el último de la tabla viene más motivado. Que nada, cabrón. Como en la liga mexicana. Me cago en sus... Reputísimos muertos. ¡Güey! ¿Cómo le vas a sobrevivir a un RPG así, güey? ¡Hijo de su por poco! Bueno, la ruedita me gustaría que se jugó... Que se usara igual, ¿eh? La ruedita me gustaría... Me gustaría que se usara en plan para modos de juego. Me cago en tus putos muertos. O sea, como la carta, ándale. Nada, pero es el de más para modos de juego y para mapas, ¿no? Creo que para modos de juego y mapas estaría bien y ya. Para no complicarlo tanto. Bueno, aunque si no es un desafío... Tal vez no ponemos la ruedita. Voy de aquí, güey. Este mapa es horrible, güey. ¿Tengo vida? No, no tengo nada, güey. No tengo nada de tienda ni nada. ¿El que quiere el primero tiene la oportunidad de cambiar y girar la rueda de nuevo si quiere? Puede ser también, ¿eh? Pero es que la rueda no sé si va a estar. Eso ya depende. Pero bueno, sí, sería un evento de dos días, les digo. No sería un evento de toda la semana. Aunque me encantaría hacer lo mismo, chat. Me encantaría hacer lo mismo de una liga de streamers, pero en varios juegos. Pero agarrando, o sea, por ejemplo, agarrando a los mejores creadores de contenido de diferentes... Por ejemplo, no sé. Yo conformaría un equipo de, no sé, Shadow, Churro, Javier, Larry... No sé, así, ¿no? Imagínense un equipo de cuatro, ¿vale? Y estos cuatro cabrones me van a representar a mí, o bueno, a nuestro equipo, todos los sábados, jugando en una liga de diferentes juegos. El primer sábado, no sé, toca R6, ¿vale? El segundo sábado toca Minecraft. El tercer sábado toca... No sé, lo que sea. La idea es como que vayan poco a poco jugando diferentes cosas y sumando puntos y eso. Y una final en, no sé, en un barrio real o algo así. Ok, pensé que era para ya el brote este, pero no. No sé quién me tiró eso. Dale, que me monta el Sofio Knights, pero ya, ahora sí con... O sea, mi equipo... A ver, es que creo que no lo están entendiendo muy bien. Por ejemplo, mi equipo sería esos, ¿no? Y luego Juan agarraría, no sé, a Farfa, a Xoser... No sé, Ari Gameplays... Neftuni, ¿no? Digamos que es el equipo de Juan. Cada uno tendría su equipo y esos se enfrentarían cada sábado. Pero no cambiaría los jugadores. O sea, siempre serían... Bueno, habría suplentes, claro, pero no cambiarían. Pero full de videojuegos, tal cual. Sí, la idea es que no te armes un equipo full de Minecraft, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si te agarras cabrones que solo juegan Minecraft... Por ejemplo, en LOL o en R6 van a valer verga. La idea es que agarres güeyes que, pues, van a saber jugar todo. Pero a ver, ¿quién me roba la idea? ¿Cuánto creen que tarde para que un streamer me diga... Oye, tuve una idea, una liga de varios streamers cada semana? Yo sí prefiero decir las cosas, yo sí prefiero decir mis ideas. Porque luego sale que se crean un servidor multilingüe y vale verga. O sea, lo que voy con eso, por ejemplo. El QSMP, yo no tuve la idea de hacer un servidor multilingüe. Tuve la idea de hacer un servidor QSMP. Un servidor SMP entre varios streamers, varios youtubers, eran como 20 la idea. Y pues chilear y hacer pendeja de media, hacer eventitos, cosas así cool. O sea, como tipo Mamalan. Esa la se había platicado ustedes, de hecho. Pero, pues, luego salió eso y dije, verga, ya no se va a poder hacer el mío. O sea, porque cualquier persona, lógicamente, preferiría estar en el de Quackity que en el del Dead, ¿sabes? O sea, hasta yo. No sé si esta chingadera me dejen... Necesito 20 varos, güey. Me voy a ver si a este güey me lo puedo matar. ¿Está chingada? ¿What the fuck? Bueno, y ahí, porque no juego casi Warzone ya. Hola. No se les olvide, chat. Arriba, en el mensaje fijado, tenemos el juego de Honka Star Raider. Por primera vez aquí en el canal. Bueno, se juega el tutorial, pero en general, por primera vez en el canal se va a jugar. Ahí mismo también tienen un código bonus para que lo usen dentro del juego. De hecho, les enseño cómo funciona para que lo sepan usar. ¿Dónde se pone y eso? Yo ni sé, pero ahorita lo averiguo. Estás tranquilos. Pero, bueno, Honka Star Raider es el nuevo juego de Oyobers. Los que no conozcan la compañía, básicamente los mismos creadores de Genshin Impact sacaron un nuevo título que se llama Honka Star Raider. Los mismos creadores. Aunque, les digo desde ahorita, el juego juega muy diferente a lo que juega... Tiene muchas dinámicas iguales, ¿vale? Juego completamente diferente, o sea, cuanto gameplay. Bueno, ya somos nivel 4. Esta es nuestra personaje principal. Nuestra crackstercita, así se llama, como pueden ver ahí. Luego tenemos a 7 de marzo. Dan Heng. Y de prueba tenemos a Imeko, que es una personaje principal. Cinco estrellas ahorita. Pero, bueno, eso si no lo conocen mucho. Les enseñaba lo del código. Lo del código, si no me equivoco, debe ser igual que en el otro. Creo que es aquí. En algún lugar es lo del código, ¿no, chat? No, aquí no es, aquí no es, aquí no es. En los tres puntitos. ¿Cuáles tres puntitos, chat? En los tres puntos al lado del perfil. Ah, ok, aquí. Ah, sí, aquí está bien, claro. Aquí está el perfil. O sea, le das a Escape. Perfil. Tres puntos. Código de canje. Pones el código que les puse ahí en el chat. Dan Confirmar. Canje realizado. Recoge tu recompensa en correo. Ese no es, es este. Y, bueno, aquí tengo varios. Recoger. Uy, no, espérate. Bueno, creo que lo puedes dar a recoger todo. Oh, le doy una Cerval. Un personaje diferente, ok. Por cierto, también me dieron estas cosas para tirar de una. A ver si nos sale un personaje de cinco estrellas. Que me imagino que nos podría salir. ¿Cuál es el mejor personaje ahorita, chat? ¿Alguien sabe? No era aquí, era en Zil. Que creo que es esta, ¿no? Esta es la mejor personaje hasta el momento. Sí.